Me fui para Toronto a grabar un podcast de un hombre que se llama Heriberto Valencia. Heriberto Valencia está cumpliendo 95 años y su vida es un ejemplo en todo sentido. Les voy a dar un clip. Heriberto Valencia en la época de la violencia conservadora liberal era conservador y le salvaba la vida a los liberales. Me fui sin Germán porque Germán no tenía la visa todavía. Allá el sonido me lo hizo Camilo Correal, hombre de la banda de los cuatro gatos, amigo más de Germán que mío, esposo de mi hija. Íbamos con Heriberto Valencia en un podcast que yo pensé que no íbamos a publicar porque lo vi muy íntimo, pero luego le pedí autorización a la familia para publicar este ejemplo de vida. Heriberto Valencia en 0.0. Yo fui un hombre accidentalmente muerto por ahí cuatro veces y violentamente muerto, violente en esa violencia colombiana por ahí cinco veces. Usted me hace el favor y deja de estar poniendo en tela de juicio mi honradez y no me dejó terminar cuando le decía a usted me ha dado el favor. A mí me gusta el liderito, el liderito y saco. Mire, saco el revólver. Así, saco. Tan, tan. Se les salvó la vida a opositores suyos. Ah, claro. En la época en la que se mataba a alguien por liberal y conservador además. ¿Cómo hace uno para no tenerle miedo a la muerte? Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es seronocer, ella el podcast, y nuestro TikTok es seronocerpodcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke oficial. Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invitan. Y no tienen que estar en Bogotá. No, lo podemos hacer online. Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son arroba Kenkeoficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico. Me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast. Heriberto. ¿Cuántos años tiene? La verdad es que yo estoy apostando con Matusalén. Matusalén, según la historia bíblica, duró 900 años. Y yo voy camino a los 100, en este momento 94, para cumplir 95, el 15 de mayo de este año, del 2024. Vea que me acaba de sorprender una pregunta que no se me habría ocurrido si usted no dice lo que acaba de decir. Dijo 100 años. ¿Usted quiere cumplir 100 años? Pues no sé, yo soy un hombre creyente, católico, creo en un poderoso. Pero yo sí le diría al poderoso, le pediría el favor. Por 100 años, me imagino que ya el organismo, la mente, físicamente, uno ya va estando muy acabado. Y entonces, estar en esta vida para sufrir un poco más y poner la familia también a estar muy pendiente y sufrir por uno. Heriberto, la pregunta la hago porque yo ya tengo 63 y ya me empiezo a dar cuenta de que la vida se empieza a ver desde otra perspectiva. Se ve, no es una perspectiva derrotista ni nefasta, sino es como que empiezo a mirar que ya es más lo vivido que lo por vivir, matemáticamente hablando. Y eso genera una perspectiva nueva en la mente. Por eso esta pregunta, esta pregunta se la hago porque usted tiene un punto de vista que aquí en este salón no podemos tener ninguno. Que yo ya alcanzo a ver que a eso se llega y por eso esta pregunta, Heriberto. Desde donde usted ve la vida, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Es muy buena pregunta porque la humanidad tiene muchos conceptos de la vida o tenemos. La vida para mí, el concepto es muy diferente, el concepto que tengo y es, la vida es para vivirla, la vida es para quererla, la vida es para disfrutarla en un mundo lleno de altibajos. Pero cuando uno se siente rodeado de la familia, de las amistades, de la humanidad, de la sociedad, cuando uno se siente bien, uno la quiere seguir viviendo y seguir viviendo bien. Voy a tratar de reducirlo y me dice si me equivoco. Lo que quiso decir es, la vida es para pasarla bien. Eso es lo que quiero decir. La vida es para vivirla bien y buscarle en todo momento lo favorable que le da la vida. Siempre pensando en manos de uno del más allá de la Divina Providencia, pensar en lo lindo que le da la vida. No pensar nunca en lo malo que le está dando, sino recuperar esa etapa dura que tenga uno en la vida y seguir viviendo la vida, viviéndola bien, viviéndola amablemente, viviéndola en sociedad, en familia, en comunidad. ¿Qué tal? Un hombre santo, puro, casto, cuanta vaina, yo esperaba eso. Y la sorpresa más grata que a mí me dio el libro, pero que luego se me realimentó cuando nos conocimos personalmente hace dos días, es que el homenaje que le está haciendo la familia Valencia a Heriberto Valencia no es a un santo, es a un hombre. ¿No? ¿Usted quiso ser santo alguna vez? Hombre del Partido Conservador, muy católico, un hombre, probo, porque el cuento es ese. El cuento es que estamos hablando con un hombre que, cuando ustedes sepan la vida de Heriberto, es un hombre que desde niño encontró que lo importante era la verdad. Sin embargo, es un hombre de la vida, de carne y hueso. ¿Sí es así? ¿Sí aprecie bien? Me aprecio sumamente bien porque, no va a ser santo, pero yo sí he sido muy, como católico, he sido muy admirante del clero, he tenido muy bonita amistad y muy buen concepto de los sacerdotes, que son los ministros, los que nos traen a este mundo la mención del Todopoderoso para que creamos en él. Los sacerdotes, para mí el sacerdote es un ministro, como en los gobiernos que el ministro representa al presidente. Los sacerdotes representan a Cristo, que son ministros de Cristo y lo hacen sumamente bien. Y yo no digo que hubiera querido ser un santo, pero lo que se hubiera querido es haber sido sacerdote. ¿Verdad? Sí, no, nada más de hecho, por allá vamos a ir, vamos a caminar por eso, porque usted se le voló a sus papás para meterse al seminario. Cuénteme ese cuento. Yo el cuento lo conozco escrito, pero cuéntemelo usted en carne y hueso. ¿Usted se le huela a su papá, a su mamá o va a escondidas a decirle al cura que usted quiere? Y el cura, ¿qué pasó? Cuénteme ese cuento. La historia es una historia que de verdad es una historia de niñez triste, ¿no? Porque mi papá y mi mamá de Antioquia, Colombia, mi papá era más bien muy aventurero y se quiso ir de Antioquia a otra región y fue a dar al Valle del Cauca. Allá en el Valle del Cauca fuimos a dar a un pueblito que se llama Fenicia. En ese pueblito yo estaba a la edad de siete años y ocurre que, por cosas de la vida, mi papá mandó a mi mamá para Antioquia y se quedó conmigo que en tres meses me llevaba a unirme otra vez al hogar, ¿no? Porque tenía que hacer algunos arreglos económicos, cosas a donde nos quedábamos. Ese tiempo se prolongó a más de un año, año y medio, de orfandad yo de mi mamá y con él. Que entre otras cosas fue un gran papá, se manejó sumamente bien conmigo. Y en todo momento buscó ser el reemplazo de mi mamá y mi papá al mismo tiempo. Pero la cosa que yo de curioso una vez con unos amiguitos que estábamos en vacaciones de escuela me dijo que fuéramos a la sopa escolar y yo fui a la sopa escolar. De curioso a ver qué era allá y era un buen almuerzo y todo. Hice unas amistades allí y me vinculé. Ahí fue donde le cogí mucho aprecio a los franciscanos. Y a un franciscano, a un padre franciscano le dije a usted, ¿por qué no me recibe? Y yo sigo la religión, yo quiero ser franciscano como ustedes. Estaba yo de siete, ocho años. Y me dijo, usted es huérfano. Y le dije, sí, pues no, pero de mamá. Porque ella no está acá. Ella fue y mi papá me va a llevar. Pero yo quiero más bien, si me recibe yo me quedo y me educan aquí con los franciscanos. Y ahí fue donde él me dijo, qué lástima, muchacho. Pero es que tiene que ver con permiso de su papá. Porque si no, él después va a decir que nos lo secuestramos y que nos apoderamos de usted. Pídele permiso a su papá y venga con él y lo recibimos. Y mi papá era un poco anticlerical y dijo, no, ¿qué va a ir allá? ¿Usted alcanzó a decirle a su papá? ¿Usted le dijo que se quería ir para el seminario? Y su papá le dijo que no. Y le dijo, no, 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 ¿qué va a hacer allá? Cabez y pelados ahí, no. Y entonces me frustró mi... Pero curioso siendo su papá tan conservador o no. ¿Su papá era conservador? Su papá era liberal. ¿El conservador era usted? Conservador por tradición y por ciertas cosas. Llegué a ser conservador. Hubo mucha persecución a los conservadores en esa época y todo. Pero yo era un joven indeciso. Y me hice conservador por hacer justicia a la injusticia que cometían con los conservadores. Es que allá vamos a llegar. Yo no me quiero saltar de tapas ahorita. Porque el que usted sea conservador es un hecho muy interesante en su vida. Porque usted de conservador no tiene nada, Darío. Es una mentira. Eso es pura carreta. Se conservador no tiene nada. Ya me leí su vida tres veces. Escribí una obra de teatro sobre usted. Y usted de conservador no tiene nada. Pero se rotula conversador. Y eso lo vamos a dejar así. Pero acabo de decir una cosa sobre la que quiero que me hable tan profundo como pueda. ¿La infancia no fue feliz? ¿La infancia? No, no, no. ¿Por qué? La infancia tiene historia. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Una historia triste porque decir Antioquia y decir Valle del Cauca ahora 100 años eran entre 7 y 10 días de viaje para ir de esa región a la otra, ¿cierto? Y entonces estábamos en esa región y cualquier día mi mamá estaba muy aburrida por allá porque no tenía familia, no tenía nadie y le propuso a mi papá que la dejara ir a unirse con sus papás, con mis abuelos. Mi papá se dio, pero ella me quería llevar y dijo, y mi papá decía, no, Heriberto, no, yo me quedo con él, pero yo, en tres meses yo voy a, yo voy y nos unimos otra vez. Bueno, despaché a mi mamá, mi mamá se fue para donde eran mis abuelos. ¿Qué eran? ¿Dónde? ¿A dónde eran los abuelos? En Maceo, que es un pueblo... ¿Un municipio de Antioquia, no es cierto, Maceo? Sí, un pueblo de Antioquia, un pueblo cerca de Puerto de Río, entre Puerto de Río y Cisneros, que era Maceo, 30 kilómetros, ¿no? Y la verdad que en tres meses no me llevó, sino que se fue quedando conmigo. Y entonces quedando conmigo, él me dejaba la alimentación para el día en una alcohita que alquiló para mí, para él. O sea, el cuadro en ese momento es, su mamá en Maceo, usted en el Valle del Cauca, ¿en Fenicia? ¿Es que se estaba? En Fenicia. Y su papá trabajaba y lo dejaba solo. Sí, sí. Y me dejaba solo y entonces yo me fui aburriendo mucho. Y entonces con los amiguitos que estaban en vacaciones de escuela, me hice la sopa escolar y ya fue donde yo le propuse al religioso de que me dejaran. Y esa es la historia y me dijo que no. ¿Y usted alcanzaba de niño a darse cuenta que su papá les había fallado? Porque él había dicho que en tres meses llegaba y no llegó. Sí, sí, claro, yo caí en cuenta, claro. Fue más de un año conmigo y yo quedé huérfano sin mamá y mi papá en su negocio y todo, y yo más bien muy solo. Es que hay que pensar en la situación y es que no había teléfonos. O sea, no era tan fácil como llamar por teléfono, no era tan fácil como chatear por WhatsApp. O sea, es una situación dramática. Era realmente quedarse huérfano de mamá. Telegramas. Era por medio de telegramas. Eso era todo. Heriberto y su mamá, ¿cómo pasó ese tiempo? ¿Usted alguna vez habló de eso? Sí, claro. ¿Qué le dijo a ella? No, no, pues ella, imagínese, sin mí allá, con dos hermanos, que éramos tres, con dos hermanos y yo, y ella con los dos y conmigo por allá, en manos de mi papá, que al fin y al cabo, pues, el papá ese es muy bueno, pero nunca es, tiene sus formas de ser como son las madres, mamás. La mujer es más apegada, más cuidadosa, más noble, más todo. El papá es más fuerte. ¿Y esta mamá nunca se puso muy furiosa? ¿No se llenó de rabia o resentimiento con el esposo? No, no, creo que no, porque nada ganaba. ¿Para qué? Él no había que hacer. Y no esperaba la voluntad de él. Pucha, es difícil de entender eso. Es muy difícil, porque ella, sin autorización de él, no podía volver a recogerme a mí. El hombre, en esa época, era machista, no 99 por ciento, sino 100 por ciento. Hostia, que está sometida a la voluntad de los niños. No se iba a recogerme a mí. Que él no, él no. Claro, había habido un rechazo muy fuerte. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados sus mamás? Yo, tal vez año y medio. Pucha. ¿Y cómo se unieron? ¿Su papá decidió volver a Maceo o qué pasó? Sí, él ya decidió, al año y medio, arreglar sus cosas y todo, y volvemos al pueblo. Y ya se unieron otra vez. Y de mi pueblo Maceo, ahí cerca de la capital de Antioquia, Bello. Y allí ya pasamos a vivir a Bello y empezamos una vida normal. ¿Y su mamá nunca reclamó? Claro que... Es que reclamar se ganaba ya. Ya lo que ha ocurrido, hoy ha ocurrido. Y bueno, llegan a vivir Antioquia. A Medellín. A Medellín. ¿Y la niñez sigue siendo dura para usted? ¿Ya ha reunido con su mamá? Sí, sigue siendo un poco dura porque, entre otras cosas, pues... Mi papá siempre era muy fuerte con mi mamá y yo no estuve de acuerdo con eso. Muy machistas, como siempre. Y yo estuve en desacuerdo con eso. Y debido a eso, pues... Éramos amigos y todo, pero yo me lo enfrentaba. ¿A su papá se lo enfrentaban? A mi papá. Para que fuera más blando con mi mamá. ¿Y él retrocedía? Sí, claro. Claro, sí. Eso sí. Retrocedía. Heriberto, yo leí el libro, con respecto, leí dos veces. Casi que soy ya Heribertólogo. Gracias. Es que soy Heribertólogo. Muchas gracias. Yo no merezco ese honor, pero lo acepto. Y me impacté porque son cosas que uno no piensa hasta que se las encuentra. Por ejemplo, se narra en el libro que en el temperamento antioqueño eso existe. El antioqueño es conquistador. El antioqueño se desplaza. O sea, el antioqueño conquista nuevas tierras y su papá era muy antioqueño. Y usted se cuenta en el libro que de repente decía, bueno, nos vamos. Y había que arrancar con el hombre y agarraban una mula o un caballo, no sé qué, y se iban. Y yo le digo, pucha, esos eran viajes muy difíciles o no. ¿Cómo era eso? Es que eran muy... O sea, yo crecí con carro viejo, pero era carro. Pero esta vaina era rarísima. ¿Cómo era que viajaban? ¿Cómo viajaban? Viajábamos. De pronto, que recuerdo muy bien que estaba de siete añitos cuando llega él y dice, Julia, arregle corotes que nos vamos de aquí a buscar vida por otro lado, que aquí no estoy haciendo nada. Y arreglar corotes era coger las ollitas y echarlas a un costal y coger ni colchones, porque como era tan andariego, pues entonces dormíamos en esteras que se podían doblar y salir fácil. Entonces doblé la estera y en un caballo eché aquí los morralitos y la esterita y todo. Y en otro caballo, ella con el niño, que estaba de tres años. Y conmigo y yo alán carraticos del caballo y todo, otra vez pegado en la cola y viaje y de noche. Y bueno, unas aventuras que para los mayores no es aventura, pero para un niño sí era una aventura muy dura. No, a mí me pareció... Además, me contó Luz Estrada, la escritora con la que hicimos la obra de teatro, porque ella es de allá. Luz Estrada es paisa y de hecho vivió en un pueblo que se llama Támesis. Y ella me contaba que eran caminos terriblemente peligrosos. O sea, como los de las películas, que se ve el abismo y todo eso. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de eso? Así es. Yo recuerdo cuando pasaba uno en una colina así, esos abismos a los lados. O sea, había uno que se resbalaba y iba hacia el abismo y todo. Eso es cierto. O sea, eso es una vida dura. Ya no, porque carreteras y la mentalidad de los papás ya está en la más comodidad de los hijos y todo. Y la de nosotros era, aprenda a ser macho mío y sabe raco que es la vida. Y le tiraban a uno de niño para que fuera macho y empezara a enfrentar la vida desde niño. ¿Su papá era muy severo, entiendo? ¿Era muy severo con usted, al menos? No, en todos sentidos, mi papá. Era un hombre muy severo. Pero venga, riámonos un rético, por favor. Pero conmigo fue más blandengue. Conmigo sí fue más suave. ¿Y será que fue más suave porque usted tenía carácter fuerte o porque tenía debilidad por usted? Yo diría que tenía debilidad porque el carácter fuerte de uno de niño, pues, ¿qué hace con su carácter? El carácter yo lo demostraba que cuando me regañaban yo me quedaba haciendo mala cara y no reaccionaba ni nada. Entonces veían que yo estaba disgustado. Pero ahí no hay uno en esa época de rebelación con su carácter. Peor. Yo creo que sí. Yo creo que de todas maneras hay un... Ediberto, yo creo que en usted hay un carácter... Ya vamos a seguirlo desarrollando porque yo quiero probar mi tesis. Yo sí creo que en usted hay un carácter extraordinario y yo lo voy a tratar de probar en esta conversación. Y por eso quiero que me cuente, por favor, de viva voz usted. ¿Por qué? Porque yo lo leí. Pero quiero oírselo contar el cuento de la leche. Por favor. ¿Cuento de la leche? De la leche. Cuando se tomó la leche de la cantimplora y sabía que su papá lo iba a regañar si volvía con la leche incompleta. ¿A regañar? No. No sabía regañar. Me iba a pelar. A los correazos. ¿No? Allá estaba retirado más o menos, es decir, un kilómetro. Pero tierra subida, bajada y todo, a donde ordeñaban vacas, ¿no? Entonces mi papá contrató con el señor que le vendiera diario dos lítricos de leche. Dos puchitas. Le decíamos pucha. Y yo tenía que ir a recoger esa leche todos los días. Levantarme a las seis de la mañana, organizarme y salir a las siete de la mañana, arrancar, traer la lechita. Entonces me llevaba la ollita así. No me la daban muy grande porque yo de siete añitos, pero no la podía manejar. Ay, cuando venía subiendo yo desde las seis de la mañana levantaba. Sin tomar, sin tomar lo que llamamos los colombianos, los tragos. Y yo esa leche, entonces, veía pues que la leche daba aquí. Entonces llegaba yo y tomaba y miraba, que me echarán de ver, ¿no? Después llegaba el muchachito y le añadía que volviera chica. Pero me está haciendo trampa. Era con trampa. Esa leche la llamo yo, la leche con trampa. La leche con trampa. Entonces, mi hermano, esta es la hora que dice, ay, Heriberto, yo no sé, pero yo he durado tantos años que yo creo que es que eso tenía muchas vitaminas, ese orin tuyo. ¿Eso dice su hermana? Ahora me dice, la visita es tomar orines tuyos en la leche. Esa es la historia de la leche. Y esa historia, según dice la historia, usted se la contó a su mamá cuando iban en el tren a buscar el cuerpo del papá que habían asesinado en la costa. Cuénteme eso, cuéntemelo. En ese tren se hacen amigos con su mamá, ¿no? No, yo siempre fui muy amigo de mi mamá. Yo fui 99% defensor de mi mamá ante esa rebeldía tan fuerte de mi papá. Y yo no le tenía miedo a mi papá. Pero sí, como no le tenía miedo, me hice respetar. Entonces, siendo un hombre tan fuerte y todo, me tomó respeto. Cuando desde la primera vez que me le enfrenté de Víquez, me respeto, entonces día en adelante la vida de mi mamá fue mucho más suave, mejor, porque me tenía miedo. Venga, Heriberto. Me acaba de hacer usted pensar en algo que no se me había ocurrido ni siquiera con tanta lectura y eso. Y ahora que lo veo, ¿cómo es su relación con el miedo? Porque usted ha sido un hombre muy valiente desde niño, ya quiero que me cuente más de eso, pero usted ha sido muy valiente. ¿Cómo es su relación con el miedo? Yo me he calificado, así ahora, a mis edades y todo. Hago relación de lo que he sido en la vida de joven y todo. Y yo me califico como que fui un joven intrépido. Y la palabra intrépido, creo que abarca de que el que es intrépido no tiene miedo. ¿No tiene miedo? No, el que es intrépido. No, el que es intrépido, como decimos vulgarmente, no se le marea a nada. ¿Y usted siente que usted fue así? Sí, yo que sí. Porque le pasaron cosas complicadísimas. Yo fui un hombre accidentalmente muerto, por ahí cuatro veces, y violentamente muerto. Violente en esa violencia colombiana, por ahí cinco veces. Y sobresalí a toda esa situación tan convulsionada que vive mi patria. Ni un rasguño, ni una herida, ni un balazo, ni nada, nada. ¿Cuál de esas, digamos, es la que más recuerda de todas esas veces que estuvo realmente frente a la muerte? La que más, más. Fue la última que me pasó. ¿Cómo fue? Hay un señor que, allá en mi pueblo itagüí, tomaba mucho licor. Él, de tendencia liberal, y yo tendencia conservadora. Yo he llegado de un pueblo a ese pueblo, y yo levanté bandera muy ligero. Me hice muy interesante en ese pueblo, ligero, ligero, en la ciudad industrial de Colombia, que se llama Itagüí. Y ese señor le dio por denigrar de mí. Denigrar es hablar mal de usted. De mí. Calumniar. Calumniar. Llegar a decir que yo daba cheques sin fondos. Decir cosas que en mi vida nunca suceden, porque yo he sido un hombre, no porque me recomiende, sino que tengo recomendación de que he sido un hombre pro, recto, recto en todo sentido. Y entonces, en cualquier momento fui y le dije a ese señor, estaba sentado él allá, y le hago la... ¿Vale? Y en ese momento, estaba hablándole a unos amigos, porque eran esos malos borrachitos, hablando de mí. Pasaba yo por el Andén cuando lo vi, entonces... Y allá a la costumbre de nosotros, los que manejábamos dinero y todo, tener revolver. Entonces, yo tenía el problema. Cuando llegué, me estaba diciendo algo y le dije... Y vea lo único que le dije, le dije... Usted me hace el favor y le va a estar poniendo en tela de juicio mi honradez. Y no me dejó terminar. Cuando le decía, usted me hace el favor y me... Ahí me hago este liderito, liderito y saco... Mire, saco el revólver, así, saco... ¡Tá, tá! Yo tenía el mío, pero no me dio... Me cogí tan de sorpresa que ni me acordé que lo tenía. No sé en este momento, y aquí es donde yo pienso, ¿cómo ese señor me ha sido así? Pues que no era. Yo estaba de saco, ni me pasó el saco. Analizando acá, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que el señor era un sinvergüenza miedoso. Y yo califico que como era miedoso, cogió el revólver y me lo hizo de frente, seguido. ¡Tá, tá, tá, tá! No me persiguió con él. Entonces, usted está... Uno va allá, uno es muy hábil. Cuando lo puso así, yo me hice a uno. Siguió disparando. Claro. Y esa es la vez que me he visto hombre muerto. Cuando yo salí de aquí, a él le quedaron balas en el revólver, pero él esperaba que yo salía tambaleando para caerme. Y salió fue detrás, ¿sabes cuándo caía? Y cuando caía, ella no me dio, afortunadamente, siquiera no me hace siempre. Porque yo saqué el mío, se lo puse y le pasó aquí, le quemó casi las cejas. Pero el Iberto eso era como en el oeste, mano. Sí, sí. Eso es como en el oeste. Esa es la última aventura donde mi vida estuvo en peligro cinco veces violentamente. Y esa por política. Porque el liberal y yo conservador, entonces me cogió esa fobia, esa rabia. A mí, como yo era dirigente allá. En Itagüí, ¿no es cierto? Sí, yo era... Usted llegó a ser concejal. No, yo llegué a ser concejal allá, fui de concejal las veces que quise. Y yo fui diputado de la Asamblea también, departamental. Yo fui diputado. Pero bueno, volvamos a eso del miedo, porque creo que ahí está parte, y lo estoy descubriendo en este momento. Creo que es esta parte de la clave de su vida, de su vida ejemplar, o de su vida es ejemplar. ¿Qué hacemos? Es ejemplar. Esas son cosas de... Decísteme que se vive en un país. Y pueblos donde se vive así. Que no a toda hora es esas aventuras ni nada de eso ocurre. De vez en cuando. Borrachos. Por cualquier cosa. Estarnos tomando un café aquí, llegar un borrachito ahí. Riquito y juguetante. ¿Quién se cree yo? ¿Qué te estoy haciendo, hombre? Riquito. ¿Por qué riquito? ¿Por qué riquito? Por el adinerado. El adinerado le dicen rico allá. ¿Para ellos usted era rico? Un insulto. Para ellos es... Tratar de rico a una persona sí es satisfacerse de que lo están insultando, porque es rico. Ah, decir rico era un poco un insulto. Es un... Es envidia. Tratarlo con rabia, ¿no? Rico, rico. Y usted en ese momento, técnicamente, era rico. Sí, yo... Sí, porque... Le voy a decir... En el país de los ciegos, el truco es el rey. Sí. Itagüí es un pueblo de... De obreros. 97% obreros. Entonces, dígame, uno llegaría a hacer dinero y construir un edificio... Dos edificios de cinco plantas. Y hacer dinerito. Entonces, yo era... Si no era... Si no estaban los primeros más ricos de... De ese importante municipio, pues estaba en el segundo. En un lugar especial estaba yo como rico. Y la riqueza mía, pues, de todas maneras, lo que era allá, me lo admiraba mucho, porque... No hubo deshonestidad, no hubo mafia, no hubo nada, sino que fue a... A mi conocimiento de hacer dinero. Y esa imagen la dejé allá. Elberto, yo se lo he dicho en estos tres días, ayer que estuvimos juntos tanto tiempo. Quiero dejar testimonio de esto, porque yo ya lo dije y lo repito. Este episodio para mí es un pedacito de la herencia que les estoy dejando a mis dos hijos. Tomándolo a usted como un referente de lo que yo quisiera que le pasara al mundo entero. Todos deberíamos ser como Heriberto. Heriberto, usted tiene la edad que tiene, o sea, creció en Colombia en un momento en que... Para mí Colombia todavía sigue siendo un país terriblemente atrasado, pero en ese momento era profundamente atrasado. Y la riqueza era castigada como un pecado, o sea, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ya sabe el resto. ¿Usted quería ser rico desde niño? No. ¿Qué pasó? ¿En qué momento decidió que quería ser rico? Si yo hubiera querido ser rico, yo sería multimillonario. Yo sé cómo hubiera sido la riqueza. Yo sé cómo lo hacía. Pero yo no quise ser multimillonario. Yo quise tener una riqueza mediana, que eso me diera la satisfacción de vivir bien y servir. Con el dinero que yo pueda servirle a la gente, prestarle, hacer lo que sea. No explotar. Si no se servirle a la gente, nunca, nunca, nunca explotar. Bienvenidos al Momento Kenke. Soy Raíl Sánchez, director, productor de medios audiovisuales. Y siempre había querido hacerle una pregunta a alguien invitado y Kenke por fin me dejó. Gracias, Kenke. La pregunta es la siguiente. ¿La prosperidad y el servicio van de la mano? No, servicio. ¿Qué más satisfacción, hombre? Hombre, pongámoslo en los diminutos. Usted está aquí parado, esperando el bus. Por cualquier motivo, la moneda le cayó y se le perdió y todo. No tiene. Tiene que ir a pie. Y yo puede tener la satisfacción de decirle, le presté un peso para el bus. Así diminuto, póngalo. No es una satisfacción para mí. Y prestarle el servicio que no tuvo que caminar mediodía a pie porque no tenía el dólar para el bus. Así ha sido mi pensamiento. ¿Usted qué opina de lo siguiente que voy a decir, que es una cosa que acuñé yo, me la inventé yo, para mí, para Fernando y Valentina? Y es, ser generoso es el mayor acto de egoísmo posible, ¿o no? Porque cuando uno es generoso, el placer que uno obtiene de ver la cara de felicidad en el otro es un placer único, ¿o no? Pero eso no es egoísmo. ¿Qué es, entonces? Yo creo que el egoísmo son cosas que se hacen por aparentar. Y cosas que se hacen que tienen precio. Eso si uno, si uno es sin favor, no por aparentar, sino por servir. Parece que eso debe ser lo más, lo más loable que el hombre debe de ser. Servir. No regalar. Servir a tiempo. Usted ha servido, usted ha servido, lo digo porque, como he leído, y quiero que me cuente eso porque quiero que usted me lo cuente, por favor. Usted ha servido de maneras dramáticas, usted le ha salvado la vida a gente, la vida real, o sea, del pum pum, te mato. Usted ha salvado gente de eso así. Y además de eso eran, quiero que por favor se extienda todo lo que hiciera en eso, usted le salvó la vida a opositores suyos. Ah, claro. Cuéntame eso. En la época en la que se mataba a alguien por liberal y conservador, además. Yo viví, esa época la viví porque nosotros teníamos un municipio que se llama Puerto de Río, que es allá, y Maceo aquí. Puerto de Río y Maceo. Puerto de Río y Maceo. Y hubo, Puerto de Río querían, querían apoderarse de la región de Maceo para ser una región grandísima de Puerto de Río que diera hasta el orillo Magdalena. Y nosotros nos llamamos el Alto Magdalena en ese pueblo. Y la verdad que eso fue una época sumamente dura. El agua y el aceite. Liberales, conservadores, no se podían ver. Yo logré en mi mente, no sé, ni sé por qué, ni sé cómo, ni sé. Más bien, una cosa como providencial. En mi mente no tener odio por ninguno. Mis enemigos, yo no veía a los liberales como enemigos, sino amigos. Y así me comporté con ellos. Lo tenía que hacer muy discretamente y todo, porque si no caía en desgracia con los míos. Pero la verdad que nombres propios y muchos, pues, salvé la vida física. Física, física. Que iban a ser hombres muertos. Sí, sí. Casi escritos, así que yo los pongo así, que me los tengo aquí. Siete. Después de los siete, veinte o cien o doscientos, no sé cuántas salvé. Pero esa, yo lamento mucho porque que no haya habido en mi pueblo una persona que escriba y que siquiera me nombrara como merecedor de haber sido un hombre íntegro, de haber salvado al enemigo. Y ahora que estuve en Europa, sé que salvo tantos que está allá en letras y las personas que salvo. Conmigo podían tener muchos conmigo. Sí, Heriberto, cuando en este restaurante, y nos conocimos con Álvaro, su hijo, y Álvaro me habló de usted y me contó esto que usted me está ahora diciendo, yo inevitablemente hice una asociación para nada pretenciosa, creo yo. Y es que yo le dije, entonces Álvaro, tu papá es como una especie de Schindler de la guerra liberal conservadora, porque lo que usted hizo fue eso. Como en la lista de Schindler, este alemán que salvó a tanto judío, usted salvaba a sus enemigos de una muerte injusta. Enemigos no, opositores, es la palabra correcta. Con la tristeza de que salvé muchas. Recuerdo muy bien de unas que no me hizo caso el alcalde y siempre me los mató. Yo fui a verlos allá, los que tiraron, los que tiraron. Un monte allá había llovido mucho, colgaditos por allá, así de la roquita y así de nada. Muy triste eso. Pero sí me tengo la satisfacción en conciencia y todo. Y no solo que lo que yo digo, sino que es que los mismos liberales reunían en Medellín y dan una imagen muy bonita de mí. Los mismos contrarios. ¿Le decían Lamparilla? ¿Cómo era Lamparilla? A mí me decían Lamparilla porque había un programa muy bonito que... Media Fatesa. Y entonces a las dos de la tarde, en ese programa de media hora de propaganda, cantaban Lamparilla. Grato es llorar cuando a fingir de lado. Y a mí se me pegó esa y a toda hora yo grato. Cada que estaba contento. O no, porque yo nunca me vi aburrido. Yo no me vi aburrido. Pero la cantaba mucho y entonces me pusieron Lamparilla porque yo cantaba Lamparilla. Y así lo denominaban. Y una vez, quiero que usted de viva voz me cuente eso. Usted se... A ver, yo arranco y usted termina el cuento. ¿Usted se quedó dormido en una mesa? Así. Cuénteme eso. Yo fui a pagar un dinero que debía la caja agraria porque yo tenía relaciones con entidades. Y yo manejaba, yo tenía, yo fui ganadero. No ganadero, ganadero en pequeña escala. Menos de 300 res, el ganadero es el que tiene mil, dos mil. Pero los chiflados tienen 20 res y dicen que son ganaderos. Y entonces me puse a tomar con un jefe liberal ahí en Puerto Berlín. Se emborraché ese güey y yo me emborraché. Según cuentas me quedé dormido en una mesa. Llegaban dos tipos y vean, vean, le encontramos a Lamparilla y fueron a sacar el revólver. Y aquí como lo encontramos de fácil. No lo pudimos encontrar en el monte ni nada, pero aquí. Y nada, pasaba otro. Se dio cuenta. Dice, ¿qué van a hacer con los hijos? Y ese otro era liberal, ¿no es cierto? Era liberal. Es importante decirlo. Y me contó, pero a los meses, y me dijo, yo le voy a contar esto. No le voy a pedir nada, no me den ni las gracias, pero lo veo caminar por esta calle y me parece que es mentira porque usted lo sabe. Llegó el hijo. A un berraco de esos no se mata, sí. A un hombre de esos se mata, pero de hombre a hombre así no. Y no me le hacen nada. Me lo dejan quieto. Ese es el historial. Heriberto, ¿esto sucedió hace, qué, 50 años, más o menos? Sí, eso fue por allá, eso fue por allá en los años 51 o... No, fue a las 56. Estamos en el 2024. Año 57. O sea, han pasado un jurgo de años. Hagan la cuenta. 2024 menos 56, ustedes verán cómo hacen la cuenta. Heriberto, ¿en Colombia ha cambiado algo desde esa época? ¿Ha cambiado algo en Colombia? Es que usted me habla de esto. Colombia se ha cambiado mucho en muchas regiones. Muchas regiones. Colombia se... ¿Cómo te diría? Esas guerrillas y todo tomaron unas regiones diferentes. Y entonces ya no eran guerrillas así en pedacitos, sino que se unieron y se fueron para otras regiones. ¿Pero la violencia sigue estando o no? Sí, la única esperanza era Petro y lo ha logrado, ha logrado mucho Petro. Gracias a ese hombre, dirlo bendiga, porque... Yo diría que en esto lo que hay que estar en el gobierno, no menos de 3.000 vidas se han salvado por Petro. Oiga, yo creo que no va a ser fácil, pero a mí me gustaría mucho regalarle a Gustavo Petro, con quien estoy muy insatisfecho, pero a mí me gustaría mucho regalarle a Gustavo Petro este episodio, porque es que un hombre conservador, católico, apostólico, romano, nacido en la época en que está ahora, lo esté felicitando. Esto sí es un regalo para Petro, hermano. Esto sí es un regalo para Petro. Es que hasta los que votamos por él no lo queremos y usted sí. Es que es muy difícil, es muy difícil un hombre que sale a prometerle al pueblo y tiene toda la intención, pero si no tiene los medios. Si lo que va a hacer el Congreso y eso no lo aprueba, ¿qué culpa tiene el candidato que promete y no le aprueban? Ocurría aquí en otras partes, en Estados Unidos está ocurriendo. Yo aplaudo eso, me parece que es un elogio importante. Y va y le llega, va y le llega, de pronto hagamos que le llegue este regalo que le está haciendo usted. Y yo me voy a salir de la política porque es que yo quiero hablar de amor. Marta, es que esa historia con Marta es muy loca. ¿No? Pucha, usted es muy sabio, todo lo que esperó. Cuénteme la historia de amor con Marta, por favor. No, eso es largo. Largo, bonito y sufrido. Me hizo sufrir mucho. Lo hizo sufrir mucho. Y ella también sufrió. Y sufrió ella. Sí, de verdad. ¿Por qué? Cuéntate. Eso no había algo. Cuéntate, cuéntate. No, porque yo era un novio muy inestable. Yo me enamoré de ella y estaba 18 años y yo bien enamorado y pensé, al paso que hoy me voy a casar con ella y yo no me voy a casar de 18 años, de 19, de 20, no. ¿Usted pensó eso? Dijo, no me voy a casar de... O sea, ¿usted hizo ese raciocinio? Todo eso lo hizo. No, mano, es que este man así era muy inteligente. Entonces me perdía del pueblo, me iba para otro pueblo. Iba a hacer plata a otro pueblo. Entonces decía, pues estoy en mi pueblo, hago plata y en este otro pueblo también hago. Entonces me voy de huida de casarme temprano. Y siempre logré postergar y postergar y siempre nos casamos a la edad de 23 años. Después de un bache largo, se separaron, ¿no es cierto? Cinco años que iba y ella ya con su novio para casarse. Y llegaba yo y empezaba a mandarle boleticas y el amor de... Ah, porque ella se iba a casar con otro man, ¿no? Dos, con dos. ¿Se iba a casar? Dos, 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 dos. O sea... Era una mujer muy apetecida en el pueblo, por una mujer muy sana, muy linda. Y entonces dos personas... Y yo les dañé ese matrimonio. Que esas dos personas eran más partidos que yo, porque yo era un sinvergüenza. Borracho, parrandero, vagamundo y jugador. ¿Vieron lo que les dije? Y a mí me quisiera hacer la vida de un santo y de santo nada. Nada de santo, nada, nada de santo. Y eso, y no me arrepiento, porque eso me ha servido para ser un hombre más bien correcto en mis compromisos. Venga, a ver, trate, trate. Es que acuérdese que yo, de lo que yo más estoy ocupado en esta conversación, es de que usted me cuente... Usted quién es que está investigando tanto, dígame la verdad. ¿Yo quién soy? Un detective que mandó la vida. Oiga, yo le creo a ese detective. Heriberto, pero venga... Un detective curioso. ¿Usted vio a Marta y, pues según lo que yo leí, usted vio a Marta y se enamoró de una? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vio? Pues, no te dijera. Y una niña, yo la conocía desde muy niñita, ¿sí? Y vi una niña que, inclusive no había madurado para tener novios, porque todavía estaba de 15 años y creía que era una niña de una teenager. Y yo voy a ver que la maduré. Y usted, no, usted ya no está de tener, de tener ahí de noviecito de mentiras, o sea, que al hijo del abogado o que no sé qué. Usted tiene que poner la seriedad a su vida. Usted ya es de tener un hombre. Así le dijo usted. Usted ya es de que haga la seriedad. Pero venga, yo veo, conocía a las hijas Valencia ayer, todas son mujeres bellas, y eso me permite, y usted es un hombre apuesto, de todas maneras, me permite, ¿se enamoró de la belleza de Marta? O sea, ¿fue eso lo que lo enganchó? Las dos cosas. Ella era muy bonita y era una mujer muy bien manejada. Era una mujer que prometía ser una mujer de hogar, una gran esposa, y no me equivoqué. La gran de ellos era una sinvergüenzona y todo, y siempre puse los ojos en ella. En ese noviargo sufrió conmigo, y yo sufrí con él. No había algo muy, muy prolongado y muy cortado, que aquí, un año sin vernos, y así, después volvió otra vez, y ella bien enamorada, y ya compromete matrimonio, y aparecía yo. ¿Y fue usted y se tiró ese matrimonio? ¿Cómo fue? Pucha, esta era difícil, porque en esa época la palabra de matrimonio era cosa seria o no, y ella, ¿qué le dijo al tipo? Además, el tipo le iba a pegar a usted, o le iba a matar, matar. No, ella tenía gente muy de bien, muy de bien, no era cualquiera talbán del pueblo, no. Ella se fijaba bien, y la gente, los hombres subteros de bien la miraban siempre a ella con muy buena intención, siempre a ella con intención de matrimonio. Y entonces ella, muy fácil. Muy fácil, dice usted, muy fácil, desbarató un matrimonio, muy fácil, ¿no? Muy fácil, porque cuando ellos veían que ella y yo volvíamos a conversar, decían, ahí vino el amor viejo de ella, ya que te den la voz. Ese se va, ¿otra vez? Se va, sí. ¿A dónde les pasó eso? Serios, muchachos valiosos y todo. Y yo sinvergüenza, y se apuntó más fácil a mí. Es que a las mujeres les gustan los chicos malos. Yo no tan chico malo. Es un chico muy independiente. Yo hago lo que me dé la gana, y viví mi vida, y mi juventud fue linda para mí, muy bonita. Había podido disfrutarla más, porque yo no pensaba nunca casarme menos de 28 o 30 años. Nunca. Pero, hay veces que uno se acuerda de cosas que decían los viejos católicos, matrimonio y mortaja del cielo baja. Y entonces, a mí me parece, y como yo soy llevadito a mi parecer, entonces así es. A mí me parece que usted es un hombre que nació con 50 años de diferencia. Y esa es una observación que usted me la ha confirmado en cada conversación que hemos tenido. Y se está confirmando. Un hombre que a los 20 años se siente, en el año 1930, 35, 40, lo que sea, muy atrás, siente que no está listo para adquirir ese compromiso. Y en lugar de lanzarse como nos lanzamos otros, usted se administra. Y no, no va a eso. Pero, además, de eso hace otra cosa interesantísima. Tiene los hijos que tiene, vamos a hablar de eso, y los educa con una educación de 50 años adelante. ¿Cuántos hijos fue que tuvo, Ediverto? Los hijos fueron 10. 10. Entonces, con una condición, y ahí están testigos, les dije, estoy en capacidad de que cada uno, si quiere, es profesional. Y usted ve que allá hay que pagar, hay que pagar la profesión. Allá nos regalan, ahora puede que de pronto, pero en esa época, no, no, no. Allá no regalan nada, allá quitan todo. De pronto media beca o algo así. Y los desafíe, el que quiera ser profesional, sea profesional en lo que quiera. Yo no le voy a exigir en qué, en lo que quieran. Así los desafíe. Y entonces ellos fueron tomando su vida diferente y todo. Porque, de todas maneras, yo les hice saber de que ser profesional nada más no era para ganarse la vida. La vida se gana en el ruedo. La vida se gana en la calle, se gana en negocios, se gana en lo que sea. Ser profesional es un honor de que hizo su profesión. Así se ponga y se haga rico vendiendo yucas. ¿Pero qué? Pero fue un profesional. Es un profesional que fue capaz de hacerse rico vendiendo yucas. Una concepción de la educación 50 años adelante. Se lo digo porque, pues, hablando con sus hijos y hablando con usted, me di cuenta. Usted, en una época en que eso no se usaba, y es más, todavía se usa escasamente, partió del punto de vista del respeto por sus hijos. Usted respetando a sus hijos. Háblenme de eso. ¿A usted dónde se le ocurrió? Cuando, además, su papá era como tan allanador y lo regañaba. Todo eso que ya hemos contado. ¿Usted dónde saca la idea de que al hijo hay que respetarlo? Y allá. Y allá. Y que yo no estoy de acuerdo nunca que mi papá fuera así con nosotros. Pues, pues, como no estoy de acuerdo nunca que fuera así con nosotros, yo no iba a ser como él. Pues, claro. Y cuando mi hermano, de pronto, temblaba durito con ciertos visos de mi papá, yo le decía, Hum, hermano, manejemos lo mejor, ¿no? No caigamos en el heredero de Kiko, porque su papá, mi papá nos trató así y nosotros tenemos que hacer eso. Yo mismo le llamaba la atención. Y él me respetaba mucho, él me tenía a mí como papá. Tanto que la última vez, yo no sé si le he contado esa cosa, la última vez que ya nos vimos cuando estoy en Colombia. Estaba en la casa de mi hermana, ¿no? Y él partía para su pueblito. Y yo partía ya para el aeropuerto, para acá. Cuando está en el ascensor, le dije yo, hermano, hay una cosa. Me dice, ¿qué? Y le dije, yo le voy a echar la bendición. Porque no sabemos, pues, es la última vez que nos vemos. Cuando dice así, se me hincó y me dice, hermano, yo se la recibo porque este ha sido mi papá. Y fue la última. ¿En serio? Fue en un accidente y eso fue lo último que conversamos. Hermano, se la recibo porque este ha sido mi papá. Bonito. Historias bonitas. Créame, por favor, créame que no me quiero poner dramático ni nada. Este para mí es un día de gran alegría, Heriberto. Gracias. Gracias. Y yo estoy siendo muy codicioso porque yo no estoy conversando aquí ni siquiera para la familia Valencia que me invitó. Yo estoy conversando aquí para mí, yo estoy aprendiendo de usted mucho y quiero absorberlo todo lo que pueda porque pasado mañana ya nos despedimos y yo quiero quedarme con todo lo que pueda de usted, con todo. Y eso va a implicar pedacitos como este que le voy a preguntar que a mí me conmueven. ¿Usted ha visto morir hijos, Heriberto? Desafortunadamente, han sido arrebatados así. Al último que vi morir, sí, acababa de expirar, pero ya estaba con el calosito del cuerpo y cerrarle los ojos. Ese es un paisaje muy durrido. Y otro, cuando tuve que ir, que contraté una avionesta, siete mil pesos hora en esa época para ir por las islas de San Andrés. Se quedaba a las horas y media volando de San Andrés. Y tocó ir allá, ya había muerto. El cajoncito aquí y yo en el avión con la mano sobre el cajoncito. Esos son dos. Y el último, Guillermo, el último, que fue el accidente de tránsito, también lo vi. También lo vi. Afortunadamente, los tres que han muerto los he visto. Y los tres que han muerto los he visto cuando a los cinco años nos voy a desenterrar también. Llevarlos a cremarlos y después a los sarcófagos. Pero de por vida, déjalo ya. Eso lo he vivido y lo he sufrido. Y usted hoy en día es un hombre... Voy a tratar de describirlo, Eliberto. Es un ejercicio difícil que me estoy metiendo, pero voy a meterme. Voy a tratar de describir lo que veo de usted. Yo veo en usted un hombre en paz y liviano. Liviano quiere decir, usted es liviano en todo. Su figura, usted es esbelto. Usted es liviano. Usted es... Mi percepción es una figura... No cargada de lastres, ni de dolor, ni de resentimiento. Y me cuenta esto de sus tres hijos y yo tengo que preguntarle cómo lo superó. ¿Qué hay en su alma que le permitió decir, sigo adelante sin resentimiento, sin tristeza, sin amargura? ¿Qué hay? Cuéntenos, por favor. Eso tiene su pasado, porque es que cuando yo estaba soltero, nosotros, como yo fui monaguillo, fui muy creyente, ¿no? Entonces, mis antepasados me decían que uno visitaba una iglesia y que uno pidió una gracia. A esa iglesia yo, siempre que iba a un pueblo, a cualquier parte, lo primero que voy es a visitar la iglesia, a rezar a un Padre nuestro, a dar gracias que me tiene ahí, en esa iglesia. Bueno, dentro de eso, le pedía la gracia de que no me fuera a quitar un hijo, en vida, en vida mía. Y yo le pedía ciegamente a mi iglesia. Entonces, yo creía que ciegamente, que ese milagro me sucedía, ¿no? Y cuando empecé a perder hijos, empecé siempre a estar muy resentido por la iglesia y todo. Pero eso mismo me fortaleció para pensar y decir, esto no se puede remediar. Es más fácil que vuelva a ocurrir que dejar de haber ocurrido. Es más fácil que vuelva a ocurrir que impedir que hubiera ocurrido. O sea, es verdad. Entonces, eso me llenaba a mí de... Como... Como de esperanza. De que no volvió a ocurrir y vuelve a ocurrir. Apliqué lo mismo y vuelve a ocurrir. Entonces, debido a esa forma de pensamiento y todo, creo que todo eso me ayuda y me ha tranquilizado. Y además también se fue Marta primero. ¿No? Marta se fue primero. Sí. ¿Hace cuánto que murió Marta? El 11 de diciembre o el 13 años. ¿Y cómo elaboró eso también? ¿Cómo elaboró usted eso, la partida de Marta? Pues, los dos juntos no nos íbamos a ir. Uno de los dos nos íbamos. Podría ser ella o podía ser yo primero. Entonces, ahí no hay definición. Bueno, los dos solitos no nos íbamos. Tenemos que resignarnos. Ella, a que yo me fuera o yo a que se fuera ella. Y... Y eso es... Eso es difícil, pero... Si uno quiere seguir viviendo, o vive amargado del recuerdo, o vive su vida normal, el resto de días que le queda. O vive amargado del recuerdo. Eso es todo. ¿Usted diría que a usted le gusta la vida? ¿Le gusta estar vivo? ¿Cómo te dijera? Yo... Yo quiero la vida. Y es muy buena pregunta. Yo quiero la vida. Pero no me da miedo morir. Quiero la vida. Pero no me da miedo morir. ¿Ah? Heriberto... ¿Y siempre fue así? ¿Siempre... Siempre... ¿Siempre no le tuvo miedo a la muerte? ¿O en algún momento se lo tuvo? ¿Nunca? Nunca le he tenido miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo hace uno para no tenerle miedo a la muerte? Porque si uno fuera envidioso si hubiera uno en la humanidad que quedara vivo y no hay ni uno. Entonces uno tiene que resignar a que todos vamos para el hueco. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Me acabo de sentir tan idiota yo. A ver... Ah, sí, es que yo tengo público. Yo no me acordaba. Ese público no está aburriendo. ¡Qué va! Ese público no tiene que aburrir con todas estas tonterías que contesto. ¡Ay, qué bueno! Y ya que aquí nos hicimos amigos y nos hemos... ¿Cómo es Mauricio Rosales el de la canción? Así me decían cuando es chiquito. Yo llegaba a todas partes con mi mamá. Entonces mi mamá decía ahí, mi hijito Mauricio. Además yo era lindo, les informo. Era lindo. Y la gente siempre decía, ah, Mauricio Rosales. Heriberto, ¿cómo...? Supongo que si no le tiene miedo a la muerte, es porque tiene una idea de lo que pasa después de la muerte. Alguna, la que sea. ¿Usted qué se imagina que pasa? Hay cielo. No hay nada. Nos volvemos fantasmas. ¿Qué idea hay? Yo no pierdo el tiempo pensando eso. No pierdo el tiempo pensando eso. Otra vez soy un idiota. ¿Y para qué? Se murió uno. Con lo que esté pensando y mortificándose en este mundo, en esta vida, que es bien mortificada. Antes de morirse mortificado por eso, ¿no? Se murió uno. Se acabó la fiesta. De ahí en adelante, si hay más fiesta, pues cáganla. Pero yo creo que no se muere y se acabó la fiesta. ¿Más? ¿Ha tenido experiencias como, por ejemplo, que Marta o su mamá le hayan manifestado su existencia desde el más allá? Sí, yo sueño con ella, sí. Con mi mamá he soñado muchas veces. Conversando así, dialogando como estamos, tío. Conversando lindo. Con mi señora también sueño. Una vez tuve un sueño muy desagradable porque íbamos así por un senderito. El mar estaba acá. Ella se tastabilliza y se fue rodando, rodando y cayó al mar. Yo la veía ahí. Y acostadita en el mar, muerta, abajo en el piso. Experiencia que desperté muy triste. Es que es la única experiencia y que haya soñado como así de verdad. Allá. Que haya sido carrerita y que se murió en chumulano. De resto, sueño muy bonito con ellos. Y he soñado también. Yo tengo unos sueños muy bonitos. Uno que los hace reír es... Estaba yo sentado aquí. Y pasaba la carretera y yo me sentía acá y el mar estaba acá. Y de pronto, ¡buah! Me fui. Y cuando iba cayendo al mar, que vi que iba... Que veía yo el mar así. Entonces dije yo, ¡Adiós vida ingrata! Y desperté. ¿En serio? De verdad. Iba cayendo así. Cuando veo el mar ahí, ¡Adiós vida ingrata! Y desperté. Pero el otro... El otro, si es el sueño que les he contado a usted. Es un sueño muy lindo. Sueño hermoso. Hermoso que uno no quise despertar. Y me lo metí aquí y lo cuento y todo, pero... Cuéntemelo, por favor. No es muy largo. Ellos ya lo conocen, pero... Pero hágame una versión resumida. Imagínate que... Estoy aquí. El mundo, sabemos que es redondo, ¿no? Sí, señor. Decía, a la vista mía, se veía la redondez del mundo. A la vista mía. Se veía allá. Y a medida que yo estaba aquí, el mundo... ¿Aquí lo voy a caer? Tranquilo, tranquilo. Usted siga. Usted siga con su sueño. A medida que yo iba avanzando, que yo iba avanzando, el mundo así, y se iba perdiendo en el infinito la redondez del mundo así, y el infinito allá, yo iba caminando. Pero a medida que iba caminando hacia allá, oía cánticos de ángeles. Y a medida que el mundo iba desapareciendo, una luz blanca incandescente iba subiendo más, y las voces se veían cánticos de querubines, serafines, cánticos y cánticos, y yo... Y el mundo conmigo para allá, y mientras más avanzaba allá para el infinito, esos cánticos y esa luz más hermosa, más de todo. Y de cánticos, pero en mi sueño no vi ni serafines, ni querubines, ni nadie, no los cánticos. Es una experiencia tan hermosa de mi vida. Uno ir aquí caminando y ver el infinito, y saber que ya iba allá el fin mío, y llévame eso y esas luces, esa luz así, pero blanca incandescente a medida que iba. Es una satisfacción de sueño, pero muy grande que yo tuve, y tal, recuerdo. ¿Y eso cuánto hace que fue? Por ahí, yo creo que año y medio, año, año y medio sería nada más. Ah, recientemente. Sí, recientemente. ¿Y por qué lo hace tan feliz? ¿Por la sensación que tuvo mientras soñaba? Sí, por la sensación que tuve, porque en la forma que yo iba, yo iba a una muerte hermosa, porque los ángeles y los querubines estaban recibiéndome allá con esas luces y esos cánticos tan hermosos. Y que yo caía en ese precipicio, ya era lo último, lo que me recibían así. Y es increíble, sueños, y eso no es que yo invente, sino que lo soñé, porque para inventar eso, no, yo no tendría la capacidad para inventar eso y decirlo, sino que un sueño me lo hizo. El Iberto, usted es un tipo sanísimo, o sea, es sano, come lo que yo he visto, o sea, nadie me lo ha contado, es sano, come lo que quiere, vive dignamente, en su casa el protagonista es un bar. Sí. Eso me encantó, ahí nos hicimos amigos, ahí usted me daba muy buen ejemplo. Yo quiero, cuando grande quiero ser como usted, en su casa el protagonista es un bar. Ayer llegué a su casa, me ofreció trago, tomamos trago los dos. Dos, a mí me gusta mucho pensar que usted me ayude a decirle a la humanidad que ser adulto como usted no significa estar lleno de dolores, lleno de quejas, no poder comer nada, no poder tomar un trago, vivir pegado a la camándula. Sí o no, o sea, ¿usted vive la vida o no? Yo vivo la vida, y muy linda, la disfruto, disfruto mi familia, disfruto la sociedad, disfruto mis amigos, ¿ustedes creen que yo disfruto mucho conversando acá con usted y con usted y con el que sea? Y me enfrento y converso y casi que le converso de todo. Háblenme de minas de oro y a dónde esté el oro y yo le digo dónde está, que vaya a sacarlo. Vamos a hacer una cosa porque es que, ¿sabe qué pasa? Yo tengo que tomar una decisión. A ver. O decidimos cerrar la conversación o nos quedamos aquí hablando toda la vida, porque es que esto no puede ser a medias. Yo creo que hay mucho tiempo para, yo creo que todavía voy a durar unos años, no muchos. Entonces tenemos tiempo de volver a conversar y cerremos. ¿Saben qué? Pero es que en serio, háganme el favor. ¿Qué tal la lucidez de este hombre? Es que de verdad, ¿qué tal la lucidez de este hombre? Es que, Heriberto, es que a mí hasta me da pena. Heriberto, vamos a hacer una cosa. Sí, esta es la primera parte de una segunda parte. Yo quiero que así sea. Y entonces vamos a cerrarla un poquito al estilo de las telenovelas. ¿Se acuerdan que yo escribo telenovelas? ¿Usted sabe? ¿No? ¿Usted no sabe eso? Entonces, a ver cómo es. Yo hago esas tonterías, yo escribo telenovelas. Entonces vamos a jugar un poquito al melodrama, pero un poquito nomás. Ah, sí. Para darle a este tono de... Continuará. Vamos a suponer, Heriberto. Y esto lo hago con profundo respeto por los sentimientos de todos aquí, incluidos los míos. Vamos a suponer, Heriberto, que este es el último minuto. Y ya, Heriberto se va. Y está toda la familia. Y usted está, como seguramente va a estar, no lo dudo, consciente de que ya se va. Y ellos, que ya son adultos, van a estar conscientes de que este amor se va. ¿Qué les dice? Que escuchen la canción. Nadie es eterno en el mundo. Bueno, ya en Colombia y después de haber pasado el tiempo de reposo de este impacto, les quiero decir que he seguido hablando con la familia Heriberto. Y este hombre no deja de sorprenderme. Hace poco me mandaron un video del hombre tomando aguardiente con una ruana en Toronto, en este frío tan bravo, en el jardín de su casa. Otro video en el que le ganaron a sus hijos jugando bolos. Y en lo que se refiere a mí, ya lo dije en el podcast y lo reitero, Heriberto me inspira. Es una herencia que me tocó, por suerte. Y es herencia que le quiero dejar a mis hijos, porque creo que como vive la vida de Heriberto, es como uno debería vivir la vida. Nos vemos. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Tino Mongeli y Michael Black. Grabación de audio, Camilo Correal. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Zilic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.